Yo no me quedo en la casa, pues al colpate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Monbón. Una cosa mal hecha de Fede Cámara, porque nosotros nunca hemos visto Zamuro cuidando carne. Jamás en la historia hemos visto que Fede Cámara defienda a los trabajadores. Cuando Fede Cámara dé utilidades superiores a las que le da el gobierno al pueblo, lo aceptamos. Cuando Fede Cámara dé un sueldo superior al que paga el Estado al pueblo, lo aceptamos. Cuando Fede Cámara legalmente saque los millones de bolívares que tiene en el exterior y los ponga a funcionar al país para no ver miseria, creemos en esa cuerda de muertos y hambre. Jamás, jamás de los jamases hemos visto a un Zamuro cuidando carne. Antes que se eche la mía...